Soñé Soñé que el mar se secaba, que se secaban los ríos Y entre sueños imposibles soñé, soñé que tu cariño era Hace tiempo que yo sueño con un montón de imposibles Si total no cuesta nada y a ti, mis sueños también se viven Mis sueños también se viven Soñé que estaba en tus brazos, soñé que tu me decías Que despierte de este sueño porque, porque en verdad me querías Hace tiempo que yo sueño con un montón de imposibles Si total no cuesta nada y al fin, mis sueños también se viven Este amor que por ti siento, que no puedo alcanzar Tú enciendes mis deseos y no dejo de soñar Soñé que estaba en tus brazos, soñé que tu me decías Que despierte de este sueño porque, porque en verdad me querías Soñé que el sol era frío, soñé que la nieve ardía Y entre sueños imposibles soñé, soñé que tu me querías Soñé que el mar se secaba, que se secaban los ríos Y entre sueños imposibles soñé, soñé que tu cariño era mío Soñé que el sol era frío, soñé que la nieve ardía, soñé que el mar se secaba, soñé que el mar se secaba, soñé que el mar se secaba los ríos Soñé que el mar se secaba, 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 so Gracias por ver el video.